Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las cumbres de un guayabo Curruco, curruco Le cantaba el palomito Curruco, curruco Que volvieras unidito Blanca palomita vuela Vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Curruco, curruco Le cantaba el palomito Curruco, curruco Que volvieras unidito En las cumbres Desde un guayabo Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Curruco, curruco Le cantaba el palomito Curruco, curruco Que volvieras unidito Curruco, curruco Curruco, curruco Que volvieras unidito Curruco, curruco Curruco, curruco